Disculpe, ¿cómo puedo llegar a la estación de tren? Disculpe, ¿cómo puedo llegar a la estación de tren? Excuse me, how can I get to the train station? La estación de tren está al final de esta calle. La estación de tren está al final de esta calle. The train station is at the end of the street. ¿Puede decirme dónde está la oficina de correos más cercana? ¿Puede decirme dónde está la oficina de correos más cercana? Can you tell me where the nearest post office is? La oficina de correos está al lado de la estación de tren. La oficina de correos está al lado de la estación de tren. The post office is next to the train station. ¿Podría decirme cómo llegar al banco? ¿Podría decirme cómo llegar al banco? Could you tell me how to get to the bank? El banco está ubicado en el lado izquierdo de la calle. El banco está ubicado en el lado izquierdo de la calle. The bank is located on the left-hand side of the street. ¿Disculpe, ¿hay una gasolinera cerca? ¿Disculpe, ¿hay una gasolinera cerca? Excuse me, ¿hay una gasolinera cerca? Si continúa un kilómetro más, verá una gasolinera a su derecha. Si continúa un kilómetro más, verá una gasolinera a su derecha. If you continue for another kilometer, you'll see a gas station on your right. No podemos encontrar la estación de metro. ¿Está cerca de aquí? No podemos encontrar la estación de metro. ¿Está cerca de aquí? We can't find the subway station. Is it near here? ¿Está a 15 minutos a pie desde aquí, todo recto. Está a 15 minutos a pie desde aquí, todo recto. It's a 15-minute walk from here, straight ahead. ¿Puedes mostrarme en qué dirección ir en el mapa? ¿Puedes mostrarme en qué dirección ir en el mapa? ¿Puedes mostrarme en qué dirección ir en el mapa? Camine y pase de la biblioteca, y el hotel estará a su izquierda. Walk and pass the library, and the hotel will be on your left. ¿Cuál es la mejor manera de llegar al aeropuerto? ¿Cuál es la mejor manera de llegar al aeropuerto? What's the best way to get to the airport? ¿Prefiero ir al aeropuerto por la autopista porque es más rápido? ¿Prefiero ir al aeropuerto por la autopista porque es más rápido? I prefer going to the airport on the highway because it's faster. ¿Puedes mostrarme en el mapa dónde está la estación de tren? ¿Puedes mostrarme en el mapa dónde está la estación de tren? ¿Puedes mostrarme en el mapa dónde está la estación de tren? Está a unos cinco minutos andando desde aquí. Está a unos cinco minutos andando desde aquí. It's about a five-minute walk from here. ¿Podría decirme cómo llegar al hospital más cercano? ¿Podría decirme cómo llegar al hospital más cercano? ¿Podrías decirme cómo llegar al hospital más cercano? Está a la vuelta de la esquina. Está a la vuelta de la esquina. It's just around the corner. ¿Puedes repetir las instrucciones? No entendí eso. ¿Puedes repetir las instrucciones? No entendí eso. Siga recto hasta llegar al semáforo. Siga recto hasta llegar al semáforo. Go straight ahead until you reach the traffic lights. Tome el autobús número 12 y bájese en la tercera parada. Tome el autobús número 12 y bájese en la tercera parada. Take the bus number 12 and get off at the third stop. Gire a la izquierda en la próxima parada de autobús. Gire a la izquierda en la próxima parada de autobús. Turn left at the next bus stop. Siga las indicaciones hacia el museo y lo verá. Siga las indicaciones hacia el museo y lo verá. Follow the signs for the museum and you will see it. El parque está ubicado entre el banco y la oficina de correos. The park is located between the bank and the post office. La escuela está en la misma calle que la estación de bomberos. La escuela está en la misma calle que la estación de bomberos. The school is on the same street as the fire station. Encontrarás el supermercado frente al parque. Encontrarás el supermercado frente al parque. Tome el ascensoras del segundo piso. Take the elevator to the second floor. La oficina de turismo está en la planta baja del ayuntamiento. La oficina de turismo está en la planta baja del ayuntamiento. The tourist office is on the ground floor of the town hall. Siga recto hasta llegar a la plaza principal. Siga recto hasta llegar a la plaza principal. Siga las indicaciones hacia el estadio y llegará allí. Siga las indicaciones hacia el estadio y llegará allí. La farmacia está en la esquina de Wheat Street y Main Avenue. La farmacia está en la esquina de Wheat Street y Main Avenue. The pharmacy is on the corner of White Street and Main Avenue. El teatro está en la misma calle que la biblioteca. El teatro está en la misma calle que la biblioteca. The theater is on the same street as the library. La parada de autobús está frente al centro comercial. La parada de autobús está frente al centro comercial. The bus stop is in front of the shopping mall. Tome la primera a la izquierda después del semáforo y siga recto. Tome la primera a la izquierda después del semáforo y siga recto. Está a poca distancia de aquí, a pocas cuadras de distancia. Está a poca distancia de aquí, a pocas cuadras de distancia. Está a poca distancia de aquí, a pocas cuadras de distancia. Sigue recto hasta que veas una gran casa blanca. Sigue recto hasta que veas una gran casa blanca. Sigue recto hasta que veas una gran casa blanca. Sigue recto hasta que veas una gran casa blanca. Este autobús te dejará justo enfrente del hospital. Este autobús te dejará justo enfrente del hospital. Este autobús te dejará justo enfrente del hospital. Tome el puente peatonal sobre el río y la cafetería está al otro lado. Take the pedestrian bridge over the river, and the cafe is on the other side. Sigue recto hasta llegar a la gran intersección. Luego gire a la izquierda. Sigue recto hasta llegar a la gran intersección. Luego gire a la izquierda. Go straight ahead until you reach the big intersection, then turn left. Disculpe, ¿cómo puedo llegar a la plaza Taksim? Disculpe, ¿cómo puedo llegar a la plaza Taksim? Excuse me, how can I get to Taksim Square? Disculpe, ¿qué puede llegar a la slasha Taksim? Sigue recto hasta llegar a la que se Estados Unidos. Sin duda que tiene este estule. Gracias.